Pásale a usted a mi alcoba, porque hoy vamos a tratar un tema no tan sexual, aunque tiene su buen impacto. Dime, de repente no puedes dejar de pensar en tu ex. ¿Sigues apegado, llorando, añorando que esté ahí? Hoy te voy a enseñar a dejarlo ir. O claro, dejarla ir. Ya sacúdetela ya. Desde niños, nadie nos enseñó a quedarnos con el aprendizaje de una experiencia y dejarla ir. Nadie está en tu vida si no tiene algo que enseñarte. Y cuando esa persona tiene que irse o debe de irse, sencillamente terminó la lección. Es así que ahí nos vemos hipercomplejos para variar, soñando con esa persona que ya no debe o no puede estar con nosotros o sencillamente ya no nos quiere. Ojo, el que alguien no te quiera o no te elija no es tu responsabilidad. No lo puedes controlar. Jamás podrás controlar que alguien te ame o te elija. Tú, así como eres, eres perfecto, eres valioso. Claro, todos tenemos áreas de oportunidad y trata de ser tu mejor visión. Por favor, tampoco abuses. Pero no te castigues. El que alguien haya decidido salir de tu vida o tú hayas elegido que se vaya de tu vida no quiere decir que valgas menos o que jamás vas a encontrar el verdadero amor porque nadie nació para ti. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Como dice Juan Gabriel, deja de comprarte esos cuentos. Cuentos, vales muchísimo. Eres divino o divina. Y hay que hacerle espacio para que llegue quien sí pueda valorar que eres divina. Ahora, ¿cómo me desapego? Literalmente necesitamos crear un nuevo hábito. O sea, tú ya estabas habituado o habituada a estar esos 10, 15, 20 años o meses con esa persona y tenían una serie de estrategias de vida que a ti te generaban una zona de confort. Obvio, hay que dejar claro qué es una zona de confort antes que nada. Porque, créanme, hay zonas de confort literalmente miserables. O sea, puedes pasarlo muy mal. Esa persona te puede celar, pueden pelear, puedes llorar todo el santo día. Pero tu cerebro ya la identificó como zona de confort. ¿Por qué? Porque es conocido. Y el cambio al cerebro casi nunca le gusta. Y te va a decir, mejor quedémonos aquí, aunque la estemos pasando del p*** demonio. Entonces, crea un nuevo hábito. Todo hábito necesita al menos 21 días de práctica consciente y colaborativa. Sí, te va a picar la ansiedad de, está bien, nada más me voy a meter al Face. ¿Habrá subido alguna foto? ¿Ya estará saliendo con alguien? Bueno, voy a ver si ya se conectó al WhatsApp. O sea, literalmente bloquea y genera un nuevo hábito durante 21 días de desconexión total con esa persona. Y crea nuevas estrategias. Sal, ve a tus viejos amigos o los mismos, pero sencillamente pídeles que no hablen de ese tema. Métete a clases de algo nuevo, aprende algo diferente, únete a actividades. Eso va a mantener a tu cerebro en una nueva perspectiva. Y durante 21 días, bloqueando a la otra persona, créeme, vas a empezar a respirar. Sí, duele y arde, pero vas a poder, sí se puede. En el desapego, ojo, hay un terrible enemigo que se llama ego. Sí, cuando terminamos con alguien o nos deja, el ego termina literalmente pateado. Y nos va a estar diciendo y recordando, no eres valioso, no fuiste suficiente, no fuiste necesario, necesaria. Y eso no se aterra. Literal, dale tres cachetadas a tu ego. Porque si sigues permitiendo que domine tu cabeza, van a quedarse muchas cosas sin resolver, muchos círculos sin cerrar. Y esa persona va a seguir jalándote para atrás el resto de tus días. Otra clave importantísima del desapego. Analizo qué aprendí. ¿Qué hizo esa persona en mi vida? ¿Qué me enseñó? Por ejemplo, me enseñó que no me gustan los hombres que son abusivos o celosos o prepotentes. O aprendí que debo ser más respetuoso conmigo misma. O aprendí que debo ser más respetuoso con los derechos de la otra parte porque le puse el cuerno. En el momento en el que yo encuentre el enorme aprendizaje y cómo me enriqueció, también voy a poder aceptar que debo dejar ir a esa persona porque ya terminó la lección. Y sobre todo, agradeciendo, dejando ir a esa persona en paz y armonía. ¿Te está costando mucho trabajo? Prueba esto. Literalmente despídete de esa persona. No necesitas llamarle o enviarle 400 whatsapps o un mail de 5 páginas. Sencillamente despídete tú. Este es un regalo para ti. Dejar ir y perdonar a alguien es un regalo para ti, no para la otra persona. Esa persona ya se podrá ocupar de su propia responsabilidad y de encontrar su aprendizaje. Imagínalo frente a ti o escribe sencillamente para ti. Todo lo que necesitas decirle, todo lo que aprendiste, todo lo que recordaste, todo lo que vivieron juntos y que te encantó o que no te gustó y agradecele el tiempo que estuvo en tu vida. Sí, agradecele, aunque te haya armado un zafarrancho terrible y hayas terminado una delegación. También tienes que agradecer eso y déjalo ir y dilo. Literalmente di estas palabras mágicas. Te dejo ir en paz y armonía. Gracias. Después puedes romper esa carta o puedes quemarla y ponerte a avanzar alrededor encuerada. Haz lo que quieras, pero siente que de verdad esa persona sale de tu cuerpo. Su energía abandona tu cuerpo y te permite avanzar. ¿Quieres algo nuevo? ¿Quieres que llegue a tu vida alguien que realmente crees que mereces? Tienes que hacerle espacio. No va a llegar algo en donde no hay un espacio que ocupar. Así que ya dile a esa persona que se vaya agarrando sus triques. Listo para desapegarte. Lista para dejar ir a esa persona. Literal, quítate toda esa añoranza y no andes comprando cuentos rosas. Sobre todo esas canciones, telenovelas y novelas literarias que nos han dicho que debemos vivir eternamente enamorados de alguien y que siempre vamos a recordar ese primer gran amor. Todo es el primero o el décimo. Tú decides con qué quedarte de esa persona, pero sobre todo no permitas que te siga anclando a situaciones que ya no pueden ser. Ok, espero que estés listo para abrirte a un nuevo panorama de vida. Y por cierto, si quieres que este canal siga subsistiendo, sería increíble que nos compartas, no sé, lo que te sobró el viernes de tu lunch. O eso que te ibas a gastar en un kilo de comida engordativa porque este mes te tocó la tanda. Literal, si quieres, echanos la mano aquí arriba. Hay botones para donar y contamos con tu ayuda. Espero que muchas historias de desapego salgan de este video y que me digan, de verdad me liberé, lo dejé ir, la dejé ir. Y soy libre para ahora conocer a todo el mundo. Les deseo felices orgasmos y sobre todo corazones en orgasmo constante.